Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. Recientemente, Alil Ibrahim Ceyhan, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, saltó a la agenda como una bomba con sus declaraciones sobre Sla Turcolu. Aquí están los detalles de esta sorprendente declaración. Alil Ibrahim Ceyhan hizo declaraciones muy duras sobre Sla Turcolu en un programa de televisión al que asistió el otro día. Estas declaraciones causaron un gran revuelo en los medios y entre sus fans. El programa fue dirigido por el famoso presentador Aziz Afak. Cuando Aziz Afak declaró al comienzo del programa que le haría preguntas a Ceyhan sobre Sla Turcolu, el público comenzó a esperar con gran entusiasmo. Más adelante en el programa, Aziz Afak preguntó a Alil Ibrahim Ceyhan sobre el estado de su relación con Sla Turcolu. Ceyhan permaneció en silencio al principio, pero luego respondió con sinceridad. Ceyhan dijo, la relación entre Sla y yo ha terminado. Sin embargo, no es fácil olvidar lo que experimentamos y sentimos en este proceso. Esta declaración confirmó que la relación había terminado para siempre. Ceyhan criticó parte del comportamiento reciente de Turcolu. Lo que hizo fue muy estúpido. Tengo que decírselo, dijo. Esta declaración se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Se esperaba que Ceyhan diera información detallada sobre los hechos que llevaron a sus duras declaraciones. Sin embargo, Ceyhan no entró en detalles de los hechos y prefirió hablar en un marco general. Luego de esta declaración, las redes sociales literalmente quedaron sacudidas. Los fanáticos se dividieron en dos, haciendo comentarios, los que apoyaban a Ceyhan y los que defendían a Turcolu. Sla Turcolu siguió guardando silencio tras estas duras declaraciones. El silencio de Turcolu se convirtió en motivo de curiosidad en los medios y entre sus fans. Durante el programa, Ceyhan habló no solo de su relación con Turcolu, sino también de su carrera y proyectos futuros. Sin embargo, lo que dijo sobre Turcolu fue la parte que llamó más la atención. Los fans de Ceyhan le colmaron de mensajes de apoyo en las redes sociales. Alil siempre ha sido una persona honesta y sincera. Lo apoyamos, se comentó. Los medios cubrieron ampliamente las declaraciones de Ceyhan. Los redactores de la revista analizaron esta tensión entre la pareja y las duras declaraciones de Ceyhan. Al final del programa, Ash Safak dijo, Alil Ibrahim Ceyhan realmente necesita coraje para ser tan franco. Lo aprecio. Ceyhan y Turcolu se conocieron en la serie de televisión que protagonizaron juntos y formaron una gran base de fans en poco tiempo. Sin embargo, con el tiempo, su relación se vio plagada de problemas. El dúo trabajó juntos en muchos proyectos. Sin embargo, el éxito de estos proyectos no fue suficiente para reducir la tensión en sus relaciones personales. Durante este periodo, Turcolu se centró en su carrera y participó en muchos proyectos nuevos. Sus fans también deseaban que él tuviera éxito. Alil Ibrahim Ceyhan informó sobre los proyectos en los que participará en el futuro. Sorprenderé a mis fans con mis nuevos proyectos, dijo. Ceyhan afirmó que estaba perturbado por la cobertura mediática de su vida privada. Quiero que se respete mi privacidad, dijo. Ceyhan afirmó que quiere participar en proyectos más importantes en el futuro y que se centrará en su carrera. Los fanáticos continuaron enviando mensajes de apoyo a Ceyhan en las redes sociales. Siempre estamos con él, se comentó. Los fanáticos se preguntan cómo responderá Sla Turcolu a estas declaraciones. Cualquier declaración de Turcolu podría arrojar más luz sobre este proceso. Los redactores de la revista analizaron las declaraciones de Ceyhan y comentaron la tensión entre ambos. Este es un ejemplo de las dificultades que atraviesan las celebridades, dijeron. Tanto la familia de Turcolu como la de Ceyhan quedaron sorprendidas por esta situación. Las familias manifestaron que siempre estarán a su lado priorizando la felicidad de la pareja. Aunque Ceyhan no hizo una declaración clara sobre el futuro de su relación, afirmó que pensaba que este proceso sería lo mejor para ambas partes. Esta declaración volvió a poner en la agenda los debates sobre los medios y la privacidad. Hubo quienes se preguntaron si era correcto que los medios de comunicación trataran tanto la vida privada de las celebridades. Ceyhan afirmó que tenía esperanzas en el futuro y agradeció a sus fans. Agradezco a todos los que me apoyan. Nos vemos en más proyectos exitosos en el futuro, dijo. Esta declaración de Alí Ibrahim Ceyhan causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Parece que los fans del dúo seguirán de cerca este proceso. Estén atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. ¡Suscríbete a nuestro canal!